Jim Psaki, portavoz de la Casa Blanca, Kate Bedinfield, directora de comunicación, Eric Lander, asesor científico, Daniel Foote, enviado especial para Haití, Andrew Kumo, gobernador de Nueva York, Cedric Richmond, director de la Oficina de Asuntos de la Casa Blanca, Dana Remus, asesora legal, y David Cumming, subdirector del Consejo Económico Nacional, engrosan la lista de funcionarios que en menos de dos años le dijeron adiós a Biden. Pili Tovar, subdirectora de comunicación, Jeff Sienz, coordinador de la respuesta a la pandemia, TJ Duclo, subsecretario de prensa, Anita Dunn, estratega, Jessica Hertz, secretaria de personal, y Kathy Russell, directora de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca, son, junto a los mencionados anteriormente, algunos de los 25 funcionarios de Biden que se cansaron de su ineficiencia y renunciaron a su gobierno. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El gobierno de Joe Biden está siendo rechazado desde dentro. Sus propios funcionarios, los mismos que guardaban grandes esperanzas respecto a la gestión del primer mandatario, están apartándose de su gobierno. En año y medio de mandato, Biden ha perdido a 25 funcionarios de áreas clave, la mayoría de ellos por desacuerdos con las decisiones tomadas por el jefe de Estado y por la situación en la que se encuentra el país. Un par de ellos han tenido que dimitir de sus cargos por polémicas que demostraron el desatino del presidente Joe Biden para elegir a su círculo cercano de funcionarios. Las controversias protagonizadas por estos dos altos cargos, los de Andrew Cuomo y Eric Lander, incluyen denuncias por acoso y varios reclamos por maltratar al personal de la Casa Blanca. Sobre este punto, es interesante señalar que en los últimos meses, los rumores de crisis en la Casa Blanca se volvieron más frecuentes. Fuentes aseguran que el recinto está plagado de mala gestión y conflictos internos. Incluso en la oficina de la vicepresidenta Kamala Harris, que también ha sufrido una gran cantidad de salidas abruptas del personal, pero también entre Biden y sus propios funcionarios. La cadena de noticias NBC News informó sobre una posible ruptura entre el presidente y su equipo y aseguró que tiene más de dos docenas de entrevistas hechas a funcionarios cercanos al primer mandatario, en la que los consultados señalan que Biden siente que lo están socavando. Los entrevistados mencionaron un episodio en particular, protagonizado por Biden, en el que el presidente se enfureció después de que su equipo insinuara a que el mandatario ruso no tenía que salir del poder necesariamente luego de esta coyuntura. Según las personas cercanas a Biden, el presidente sintió que el incidente era parte de un patrón más amplio que alimentó las afirmaciones del Partido Republicano de que no está completamente al mando de la presidencia. Las renuncias a la administración Biden son especialmente significativas en este momento porque vienen acompañadas de los bajos índices de aprobación y los errores cometidos por el jefe de Estado durante la primera mitad de su mandato en la Casa Blanca. Con una inflación récord y el aumento en los precios de la gasolina, junto con su desastrosa retirada de Afganistán, no es de extrañar que cada vez más funcionarios quieran abandonar el barco para desligarse de las decisiones tomadas por Biden. La vicepresidenta Kamala Harris también ha sido testigo de un éxodo preocupante de personal en el transcurso de su corto tiempo en el cargo, perdiendo al menos 13 miembros que ocupaban cargos influyentes. Las salidas notables de la oficina de Harris incluyen a Sabrina Singh, quien se desempeñó como subsecretaria de prensa de Harris y renunció en marzo, y Tina Flournoy, quien se desempeñó como jefa de gabinete de Harris y renunció en abril. Otras salidas de la oficina de Harris este año incluyen a Vincent Evans, quien se desempeñó como subdirector de Compromiso Público y Asuntos Intergubernamentales, Peter Belts, quien se desempeñó como director de operaciones de prensa. La lista de renuncias presentadas a la vicepresidenta prosigue con Kate Childs Graham, quien se desempeñó como principal redactora de discursos de Harris y renunció en febrero, Nancy McEldowney, quien se desempeñó como asesora de seguridad nacional de Harris y renunció en marzo, y Michael Fuchs, quien se desempeñó como subjefe de gabinete de Harris y renunció en abril. Lo más preocupante para los demócratas es que este torbellino de renuncias ocurre en un periodo de vital importancia para la administración Biden, cuando se encuentra a cuatro meses de las elecciones de mitad de periodo. Sin embargo, la mayoría está consciente de que hay muchos otros temas y de mayor importancia que van a determinar la casi segura derrota de Biden en las mencionadas elecciones de noviembre. La renuncia más reciente dentro de la administración Biden fue la de Kate Beddingfield, quien fue la mayor defensora del jefe de Estado durante el tiempo en el que se desempeñó como su directora de comunicación. Se dice que Beddingfield se tuvo que enfrentar a varios de los responsables de comunicación de los altos cargos del gobierno de Biden a causa de los constantes lapsus que ha protagonizado el presidente. Los organismos que se mostraron intransigentes con Beddingfield por este tema fueron el Departamento de Defensa de Washington, la Secretaría de Estado y la Secretaría de Economía. La salida de Beddingfield se produce luego de que se registraran serios enfrentamientos entre medios de comunicación y el Departamento de Comunicación de la Casa Blanca, incluidos los medios de izquierda, por la falta de transparencia del gobierno de Biden. Fuentes señalan que se han generado delicados enfrentamientos dentro de la propia Casa Blanca, mientras los altos cargos buscan culpables por la mala imagen pública del presidente Joe Biden y la incapacidad de que sus mensajes calen en la población. Dos meses antes, otra pieza clave para las comunicaciones del gobierno de Biden, Jim Psaki, quien fuera portavoz del primer mandatario, decidió dejar la Casa Blanca para irse a una empresa privada. Psaki se convirtió en portavoz de la Casa Blanca tras la llegada de Biden al poder en enero de 2021, y con ella se recuperaron las ruedas de prensa diarias del gobierno, una tradición rota durante el gobierno de Donald Trump. Aunque en efecto las ruedas de prensa se recuperaron, la portavoz no pudo cumplir su principal tarea, mantener limpia la imagen de Biden, quien necesita mucho más que una nueva portavoz para salvar su gobierno. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande